Amigos estamos con una 2016 GNC Sierra 3500 4x4 el problema de esta camioneta es que no le agarra no le está funcionando el brake de la trailer y vean ahí como dice service trailer brake system entonces ahorita ya estoy chequeando aquí el este ese es el switch manual para la trailer y lo que pasa aquí vean me estoy metiendo con el escáner aquí en el trailer brake control signal ahí y vean aquí donde dice manual trailer brake 1 y 2 ahorita está 12 y 89 por ciento no sé si sea que ya está este calibrado a eso pero vean si yo lo hago aquí manualmente con esto lo empiezo a mover por acá vean aquí el cambio que hace ahí lo empiezo a mover ven ahí está lo suelto lo empiezo a mover otra vez entonces quiere decir que de aquí hacia la computadora del trailer brake si está llegando la señal esos son los inputs los input signals el trailer brake duty cycle no sé no sé que me vaya a enseñar ahí trailer brake control duty cycle 0% a ver vamos a ver lo voy a mover no no detecta solamente abajo donde dice otra vez manual manual brake request request quiere decir que está recibiendo la señal esa entonces puede ser input signal entonces lo que tenemos necesitamos es que estén trabajando los los output signals los outputs es cuando la computadora va a mandar la señal hacia la trailer es cuando va a sacar la señal hacia la trailer para que los brakes trabajen ok vean no hay no hay movimiento ok entonces manualmente si trabajan como les digo otra vez voy a mover ahí está pero si yo le presiono el pedal ahí debería de trabajar también y sin embargo no está trabajando ven ahora otra cosa este si yo me voy para afuera y busco la lista aquí en la lista ese ese este módulo se llama trailer brake no está no está entonces donde lo encontré es aquí en el chasis chasis control mayo y vean que ahorita ya tiene cuatro códigos porque tiene cuatro códigos porque yo le desconecté esto se lo desconecté para chequear este los cinco voltios que debe de tener la señal de tiene que tener una tierna tiene que tener este señal de salida y señal de entrada y este por eso agarro más códigos es lo que creo portamos a ver aquí ahí está manual trailer brake supply manual trailer brake supply no aplica request signal trailer brake ven porque eso pienso que se está quejando la computadora de la suspensión están conectados los dos entonces ahorita les voy a enseñar el diagrama para que vean los dos módulos están en el break en el bracket de de la de la de de la de la spare o de la llanta de refacción atrás este es el código que tenía desde un inicio este pedia de comunicación en el limbus acuérdense que estoy en el módulo del de la suspensión entonces ahora les voy a mostrar el diagrama para que vean el que tiene que ver que tiene que ver el el módulo de la suspensión con el trailer brake aquí está ok el módulo de la suspensión y el trailer brake tienen que estar alimentados con estos fusibles ya los cheque y están bien este es el módulo de la suspensión este este es el que tiene el código de pérdida de comunicación aquí está chasis control mayo está debajo de donde está el spare ok no es el de la suspensión pero es el del dice chasis más o menos de lo mismo entonces vean este es el trailer brake control switch el que estábamos viendo ahorita y aquí está el módulo de la suspensión no no este es el trailer brake control mayo yo no lo encontraba pero está encima del módulo este o sea uno está así por abajo y el otro está por encima así por eso no se veía entonces ahorita lo voy a voy a descubrir el harness y tenemos que ver que tenga su tierra esta tenemos que ver que tenga esta corriente en el cable rojo con con verde con verde claro y tiene que llegar la corriente esta el fusible ya lo ya lo revisé está bien entonces si está bien el fusible está bien su tierra y el y el imbus y ya vimos que si está bien de aquí a ver creo que se va se van a comunicar con este miren serial data bus este con este se va a dar cuenta este otro módulo chasis control mayo este se va a dar cuenta cuando este módulo está recibiendo la señal que le estábamos proporcionando ahorita con el control ok ok ahora ya cuando recibe la señal este debería de encargarse de sacar otra señal hacia la hacia la trailer es lo que tenemos que ver sale entonces vamos a buscar ese módulo ok muchachos miren entonces aquí está el módulo del trailer trailer brake control mayo y vean que aquí me está marcando que tiene 6 cables entonces entonces el módulo este está en la parte de arriba este que estaba yo chequeando primero es el del chasis el chasis control mayo también tiene un cable como el que me está pidiendo aquí que era el azul el verde y es por el medio de este verde está detectando el movimiento de de este del de aquí abajo este el switch que estábamos chequeando allá enfrente ok por eso por el cambio de voltaje tiene que tener 5 voltios por este cable azul con rojo este el 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 switch de allá enfrente el regulador se puede decir porque se le vas poniendo voltaje gradualmente regulado para que el módulo vaya detectando de acuerdo a la puerta a la presión del pedal y cosas así va entonces por eso es que este módulo este que viene siendo este está detectando que si hay movimiento o sea los impus las señales que van hacia el módulo si las está detectando pero no está detectando el otro módulo que viene siendo el break que va a el break control mayo que es el que va a aplicar el voltaje a las llantas de la trailer este que viene siendo este que está aquí y vean ustedes que ahí me está me está indicando que el cable rojo con verde tiene que tener corriente todo el tiempo vean aquí dice que tiene que tener todo el tiempo ok estos dos fusibles van a tener corriente todo el tiempo y que creen que si tiene incluso incluso este el módulo este si le está llegando la corriente pero aquí no hay miren estoy agarrado del cable verde del cable rojo con verde miren ahí está y no tiene entonces tiene que estar así así ahora necesito averiguar por dónde qué pasó por dónde se perdió o a lo mejor este este el diagrama no me está indicando exactamente cuál fusible es probablemente o no sé si la caja de fusibles este me está indicando el fusible que no es pero ya lo cheque y están viendo lo que sí estoy viendo es que esa caja le faltan algunos fusibles pero no sé si le estén faltando que se haya venido originalmente así o que le estén faltando de verdad es dos mil dieciséis la troca entonces no creo que que le hayan quitado fusibles la troca se ve se ve muy bien se ve que se ve que está bien cuidada no creo que le hayan que le hayan removido los fusibles pero bueno quién sabe entonces pues nada voy a averiguar qué pasó ahí tal vez tenga que seguir el cableado y así podemos tal vez alimentarlo y a lo mejor ya este tengamos servicio en ese en ese control ok miren lo que acabo de ver ahorita vean ahorita y tiene 9.2 voltios lo que hice fue ponerle corriente los 12 voltios con el power pro y vean ahí lo suelto y fíjense cómo va y va para abajo vean así se va así se va para abajo para abajo hasta que se queda este sin sin voltaje ustedes ahorita vieron que estaba en 9 puntos y algo entonces posiblemente haya una alta resistencia por alguna parte desde la caja de fusibles hasta aquí posiblemente el conector en el diagrama no me está no me está marcando que haya un conector en el transcurso del del viaje desde aquí hasta la caja de fusibles entonces lo que voy a hacer es que voy a desarmar esa caja este y revisar porque tal vez los pines estén este un poco dañados entonces lo que voy a hacer es que no pensaba quitar este módulo pero si lo voy a tener que quitar para poder desconectarlo bien y chequear la continuidad desde aquí hasta enfrente para poder localizar el el conector enfrente a ver cuál es y cuál cable así ya podemos deducir si el problema está en el conector o no porque miren ahí va para abajo entonces por esa razón es que no este no está trabajando por eso la computadora ahí manda el mensaje donde quiere que hagas una revisión en el trailer break vale entonces vamos a hacer eso miren aquí este es el fusible este de 30 amperios le quité la tapita para poder chequear porque no lo quise quitar yo lo había quitado antes y lo cheque afuera y estaba bien pero vean aquí de repente tiene un voltio y de repente ya tiene 4.6 pero vean aquí miren lo junto como chispe de aire ahí entonces cuando lo chispeo ahí fíjense que ya tiene los 12 voltios pero poco a poco va bajando miren ahí lo mismo que hace allá atrás en el en el módulo miren ahí va para abajo 12.2 ven entonces yo no sé por qué razón cuando cuando este fusible lo quite afuera me estaba diciendo que estaba bien pero resulta que no entonces vamos a reemplazarlo a ver si a ver si de casualidad si tiene un problema un corto lo que sea pues se va a volver a tronar pero si no este con eso no más tiene que quedar déjenle cambio le pongo otro miren miren yo creo que por eso este cuando lo cheque afuera me dio que está bueno porque alcanza a tocarse ahí no está completamente quebrado si ven alcanza a tocarse y por eso me mintió cuando lo cheque pero bueno vamos a ponerle otro ok miren ya le puse otro fusible pero igual el fusible que le puse se ve así como si estuviera quebrado pero no y vean que ya no baja el voltaje ya se quedó estable si ven ya no bajó ok entonces vamos allá enfrente vamos a prender la troca a ver si ya nos manda el mensaje de de la trailer y pues le vamos a borrar los códigos a ver si vean como ya le quitamos ahí para chequear vamos a borrar los códigos para ver si ya este ya no hay bronca a ver a ver si aparece ahí el mensaje no ya no ya no está el mensaje de la trailer vamos a aquí aquí vamos a que era escalar parking brake control module a ver si ahorita que ya está vean que tiene 19 computadoras o no 13 13 13 13 13 pero igual de igual manera todavía no amanece no amanece este no aparece perdón el electronic brake control mayo pero verámonos para atrás porque vamos a hacer un scan de nuevo electronic brake control mayo ahí fue donde me metí primero ya ya vámonos aquí a electronic brake control mayo ok 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 no códigos entonces nos vamos a dar chasis control mayo este que tiene cuatro códigos aquí chasis control mayo ok los códigos ese fue el que nos dio de la desconexión del switch ahí está del manual supply trailer brake este es el que tenía desde un principio el inbus communication entonces ahorita que le borre los códigos necesitamos que no aparezca ninguno vamos para atrás vamos para atrás a ver trouble codes vamos a limpiarlos aquí está era seco el tini lo sigue apareciendo porque tal vez tengo que apagar el carro a ver pero vean que ya no aparece nada vamos a ponerle nomás el inicio trailer connected porque está eso trailer connected ignition star control mayo y ahora porque tiene esos códigos vamos a ver trailer brake power supply control mayo en ambos circuit to battery ok algo raro a ver no ya no hay códigos oh estaba metido en otro lado bueno ya no hay códigos entonces el problema era que cada vez que aparecía aquí en el anuncio en el anuncio decía trailer conectada oh ahí dice que está conectada ese es un aviso de que te está diciendo que está conectada pero pero antes aparecía ahí que decía este trailer decía que tenías que hacer como un como que checar un problema pero te ya no miren entonces ahora vamos a meternos en la memoria de nuevo de aquí en trailer brake control signal y vamos a ver si ahora sí ya trabajan los los outputs y los ese es el request ese de por si trabajaba se acuerdan ahorita dice que trae sensibili está el 89 por ciento a ver aquí lo muevo y vean ahí vean sigue trabajando ok entonces vamos a ver si aparece el a ver si está aquí brake call ok ahora sí miren trailer brake control output ok trailer brake control duty cycle a ver si dice algo ahí ahí está miren el duty cycle ven ahora sí ya hay movimiento aquí ahí está 20% 24% lo regreso ven ahí está el 0% ahora sí ya tenemos este actividad en ese en ese control mayo vamos a ver otra vez los códigos este es el trailer el duty cycle a ver ese que estábamos viendo ahorita pero a ver dónde está trailer aquí está trailer duty cycle arriba ahí va ahí está ven ahora sí ya ahora no sé si vaya a reaccionar con el con el pisando el pedal ese se me hace que se va a activar al momento de la velocidad cuando va manejando porque está conectado con el ABS entonces tiene que detectar la las ruedas cuando estén dando vuelta y todo eso la velocidad para que pueda frenar ya bueno pues ahí está eso es todo bien ya no aparece ahí este el anuncio del break sale entonces ese era todo el problema vamos a ver otra vez si tiene el mismo código no ya no miren ya ningún módulo tiene códigos electronic brake chasis mayo tampoco ya nada sale entonces ya nomás voy a poner las computadoras en su lugar y listo entonces ojalá que les guste este diagnóstico nos vemos en el próximo video ok miren ahorita le está haciendo el test el test cuando le hace así el puro brake el trailer de la brake tiene que parar la troca ahorita está amarrada miren incluso hasta le está acelerando porque porque si te para la policía con una trailer de estas grande y no lleva no sirve el brake este te pone un warning o te pone pulga vean como se escucha ahí que está agarrando el freno entonces este lo que hace la policía que te para y debe de hacer el test ese los frenos de la trailer deben de tener la troca y si no pasa si no pasa el test pues lógico pues yo no sé no sé si les si les desenganche la trailer hasta que la arregles o les pone un ticket no sé pero algo pasa vale entonces si la agarró o no? no la agarra? pero se escucha aquí cuando se escucha aquí cuando le frenas si se mueve si se mueve entonces a lo mejor le hace falta ajustarla ya no? en el switch regularle o no? si? bueno entonces vamos a revisar eso a ver que esta ok miren ahorita lo que estamos haciendo es probando la trailer porque todavía no se detiene como debe de ser miren vean aquí la rayita abajo vean ahorita ahí va a aparecer miren la rayita blanca miren si yo la pongo vean sube a todo a todo lo que da si ven? ahí dice que es el juego del switch y se escucha que se mueven abajo allá atrás en los en la trailer se escuchan los brakes pero no se detiene todavía la troca miren incluso se va moviendo miren y se escucha que va arrastrando el la la refacción que la bajé pero si lo suelto ahí se mueve más rápido entonces lo que le está haciendo falta es este una calibración a los brakes allá atrás entonces dicen muchachos que el ya lo ha hecho que ya ha calibrado los los frenos entonces yo creo que nomas eso le falta porque aquí la computadora ya no se queja de nada al entonces este probablemente nada mas falta una una calibración de los frenos pero bueno eso ya lo van a hacer ellos entonces ahí está listo nos vemos en el próximo horario y